Un reemplazo, lo ha dado un cantado, el plomo es un reemplazo. Muy bien, muy bien. Siempre juego en casa, así que ahora juega ahí en vivo. Es muy emocionante y nos aprende a su montón. Está duro, me entendía, me entendía. Acá ahora el viento... Tomamos vacaciones ahora en el Nuevo Federico, ¿algo? Con esto de la familia, los paladios de Punta Cana. Como saben, se va a hablar al paladio. Aquí. 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 Aquí hay un avión privado para ir con toda la familia. Yo no me gustó. Cada uno se pasa a su casa. No, claro. Solamente les doy la habitación y les estoy jugando con el pueblo. Bueno, tu marido muy bien, ya arrancó con política, me estás apoyando. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, me quiero hacer con cuenta con el apoyo de la familia. Me gusta esta pampita, muy amable, muy agradable. Sos la pampita que nos merecemos porque la verdad, súper cordial lo tuvimos. Gracias, gracias. 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 Feliz año para ustedes, para toda la gente que nos sigue. Muchos cariños. Gracias. Gracias. Muchos buenos deseos, buenos deseos, buenos esperanzos, de la familia, de la familia, de la madre. Luis Ventura y Jimena Riegel te lo agradecemos. Vamos a hacer una selfie, ya que estamos. Gracias, pampita. Muy amable. ¿Caro, hacemos una pequeña? Sí. Bueno, acá lo acepta para conocerse. Estás colaborando, viniste con tu marido. Sí, sí, ahora... ¿Cómo estás? ¿Bien vos, bien? Gracias, como siempre bien. A ver... Vení vos, vení. 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 Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Felicite por los 20 años. Vení, 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 vení. Acá se están encontrando Pampita. Bueno, Pupi, ¿qué sentí con esta visita de Pampita? Pupi sale. Es un lujo, ¿no? Es un lujo. Es un lujo. Es un lujo. Estamos haciendo fotos. Pampita está al lado de un gran jugador. No, 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 no. Sí. Claro, ¿lo hacemos? Sí, vamos a empezar de vuelta. Bueno, estamos con Carlos, que decíste, lo tomo de Pupi Saniti. Sí. Acá viniste y con vos tomo hoy tanto un marido. Sí. Fue laburando, ayudando. Ayudando. Con la presentación del Pupi. Sí, sí, a Pupi lo conozco por Iván Saborano, que es el padrino de mi hijo. Y siempre que viene a Argentina lo visita Pupi, o en Italia lo visita Pupi. Y bueno, ahí conocí a su mujer, a su hijo, a su familia. He pasado varios cumpleaños de los chicos juntos. Su fundación, la conozco, cómo trabajan todos los que participan. Acompañan mucho a todas las familias del Pupi también en esto todo el año. Y ellos cuando vienen en diciembre, obviamente hacen siempre el canal, hoy se cumplen 20 años. Les recomiendo que sean en Instagram y en la web todo el trabajo que hacen aquí para muchos. Este bicho, claro, mirá. Me vistió Mariagorov, complejitos, de piedras, tímino, el vestido con la espalda. Muy sexy. Mariagorov me acompaña siempre en muchos momentos. Tiene unos vestidos lindísimos. Y bueno, estamos cerrando el año, último día. Último día. Y todavía eventos, viste. Hoy es 30 y es el último evento del año. Genial de apoyar, porque todos los años puedo volver a estar pagando. Lo quiero mucho. Son de acuerdo a sus millones y son súper campeones. Así que es muy clásico. Claro, ¿cómo festejas mañana, año nuevo? ¿Cómo haces tus fiestes cointiños? En casa, tranquilos. ¿Los chicos los tenés con vos? ¿Los chicos los vas a tener con vos? Sí, conmigo, sí. ¿Los gatos un asado o no? No, veo ese picoteo frío en la mesa. Así nadie tiene que estar trabajando. Encima hace mucho calor. Cada uno que se sirva, lo que quiera. Y después haciendo las vales que nos vamos de paseo, ¿no? Me voy a Uruguay. Dice que viene y después me voy a Punta Cana. Bueno, claro. Pedimos que la pase es genial. Te decimos un muy feliz año nuevo. Y esperamos verte el año que viene de vuelta. Nos vemos de vuelta. Así sea. Nos reencontraremos en algún trabajo. El año que viene. En alguna puerta, en algún canal, en algún lugar por ahí. Les deseo lo mejor. Muchas esperanzas para el próximo año. Buenos deseos, bendiciones en su vida. Bueno, mucho amor. Muy feliz año nuevo. Gracias. Feliz año. Gracias. Y el marzo se viene el reality con los famosos en el 13. ¿Cómo estás viviendo todo eso? Y ahora la previa en el jurado. ¿Cómo lo viviste? ¿Tener tu propio programa 13? No puedo adelantar mucho. Sé que es un súper proyecto que me hace mucha ilusión. Y que estaba esperando hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Pampita. Y felicitaciones. Feliz año. Gracias.